Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, vámonos con Michelle Viet, porque está muy contenta por su relación con el torero Cristian Aparicio. Pero vea cómo reaccionó cuando le preguntamos acerca de su esposo, Leandro. Leandro Ampudia y que, bueno, si ve a sus hijos y demás. Vamos a ver qué nos dice Michelle Viet. El amor le vuelve a sonreír a Michelle Viet. Y es que luego de mucho evadir hablar del tema, por fin la actriz se confiesa perdidamente enamorada de su novio, el torero Cristian Aparicio. Además del amor de tus hijos, ¿algún otro amor que vayas a extrañar estando ahí? Por supuesto, mi novio. Ah, ¿verdad? ¿Cómo los dejé a todos? ¿Enamorada? Mucho, mucho, muy, muy contenta y muy feliz. ¿Mujer pronto para pensar en boda? Ay, muchachos, qué preguntas. Pues siempre estoy, estoy muy enamorada, muy contenta, muy feliz. Hay un dicho que lo dice todo y lo dice muy claro. Y se pon tu corazón en manos de Dios, que él se encargará de ponerlo en las manos del hombre adecuado. Y ya. Cristian Aparicio es mi novio, torero, matador, señor. ¿Te gusta la fiesta brava? Me imagino que por ahí vino el... Pues apenas empecé, este, como a involucrarme en ese mundo, entonces. Y es que la UGESUL está a punto de emprender una nueva aventura al participar en un reality show que la mantendrá alejada y completamente incomunicada con sus dos hijos, Leandro y Michelle. Sí lo es, porque nunca me he separado de ellos, este, por periodos largos. Entonces, pues sí, sí ha sido de las cosas más difíciles, la verdad. Pero ellos saben que mamita está trabajando, este, desde que están en mi pancita, son unos bebés que no son ajenos al medio, que saben lo que es el trabajo de su mamá. Entonces, pues lo entienden muy bien y están con mi familia. En mejores manos no pueden estar, ¿no? De lo que sí se negó a hablar fue de cómo quedó la relación con su ex, Leandro Ampudia, después de que hace unos meses, este le haya ganado temporalmente la custodia de los pequeños y tras enfrentarse en una ardua batalla legal por su manutención. Ay, eso ya quedó en el pasado, eso ya está, este, dicho, asentado en papel y eso ya. Otro capítulo, muchachos, no voy a hablar de mi vida personal, corazón. Venimos a hablar de la isla, del proyecto, eso lo dejamos en el pasado, como se los dije hace ratito. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!